¿Es malo introducirla adelante y luego después sin globito? ¿Es malo hacerlo? ¿Es malo introducirlo adelante sin globito? ¿Es malo introducirlo de adelante y luego atrás, de atrás, adelante, de adelante, atrás, sin globito? Bienvenidos a Un Rapidín con María. Yo soy María. Bienvenidos a este mini podcast. Miren, sí, es malo con globito y es malo sin globito. A las mujeres desde chiquitas, o al menos a la mayoría que yo conozco, nos enseñaron siempre a limpiarnos de adelante para atrás. Esto para no traer las bacterias del kulitz adelante, porque además las mujeres somos muy sensibles a las infecciones y esa también puede ser una infección muy común por no limpiarnos correctamente. Ahora, si es así de exigente la cosa para limpiarse, ¿tú te imaginas para andar introduciendo? Por supuesto que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha, mucha, mucha higiene. Lo que hay que hacer es cambiar el globito, ¿ok? Si voy de atrás, adelante, cambio el globito, luego lo vuelvo a cambiar, lo cual lo hace menos dinámico, por supuesto que sí, pero no se trata de quererle dar una infección a tu pareja, porque no está chido, ¿no? Entonces, es una práctica con la que hay que tener ese cuidado sí o sí. Si no estás usando globito, yo te recomendaría que sí uses, pero si no, hay que irlo a lavar entre metida y metida, lo cual, pues, complica todavía más la situación. Entonces, bueno, no lo olviden, cuiden a su pareja. Alguna vez ya hablé de este tema porque me lo preguntan mucho y alguien decía de, ¡ay, a mí me vale madres! Piensen, amigas, si ustedes quieren andar con un güey que le vale madres tu salud. Reflexiónenlo, nada más se los dejo de tarea. Gracias por quedarse hasta el final de este mini episodio. Yo soy María y esto fue Un Rapidín con María. ¡Adiós!